La leyenda negra Y culpa de quienes la creyeron Y la continuaron contando Por eso el doctor en ciencias políticas, Marcelo Gullo Desmiente punto por punto todos esos argumentos que crearon esa campaña contra España Concretamente en el periodo de la conquista de América Lo hace en el libro Madre Patria Él se prepara para esa batalla de la verdad De defender a un país Don Marcelo, profesor, buenos días Buenos días, don Carlos Muchísimas gracias por la atención de llamarme Profesor, ¿por qué no hay tantos españoles, cree usted Dispuestos a librar esa batalla por la verdad? ¿Qué es lo que falta? ¿Patriotismo o es otro concepto? Bueno, es una de las cosas más curiosas de la historia La historia de las relaciones internacionales España es el único país del mundo Y los españoles son el único pueblo del mundo Que ha sido calumniado Que ha sido difamado Que ha sido derrotado por una propaganda política Sin que ni siquiera se defienda Esto me llamó siempre poderosamente la atención Porque la leyenda negra Es la primera gran fe en la historia Es la obra maestra del marketing político británico Es cierto que nace en la Casa de Orange Y que después la fomenta a Francia Pero lo que termina derrotando al Imperio Español Frente a su enemigo histórico Que era el imperialismo inglés No imperio, imperialismo inglés Es la propaganda política Inglaterra no podía derrotar a España militarmente Y que dijo, vamos a derrotar políticamente A través de la propaganda política Y lo curioso es que Inglaterra Recrea la leyenda negra Inventa una historia falsa La conquista española de América Donde la crueldad amanzada a los españoles Violaciones sistemáticas Y al final del tiempo Los españoles primero no se defienden Y después terminan creciendo Esta historia Esta por su propio enemigo Y esto ha causado un daño gigante Con no solo a España Si no se entiende a todos los pueblos Que habla español Que hablamos español Porque claro Al no defenderse Y al permitir esto Se engendró un síndrome Se entiende Que lleva al español A la esquizofrenia más absoluta ¿No? ¿Por qué un argentino como usted Con cuatro abuelos italianos O nacidos en Italia Si lo hace? Si está dispuesto a librar esa batalla? Porque don Carlos Desde muy jovencito Me molestaron las injusticias históricas Las injusticias sociales Pero también las injusticias históricas Y España es un nuevo prometeo Está atado Se entiende a la roca Se entiende Devorado Noche por noche Y es una injusticia histórica Porque no hubo Se entiende Lo que cuenta la leyenda negra La conquista española La conquista española de América Fue un caso excepcional En la historia La verdad que nadie se atreve a decir Porque es políticamente incorrecto Que Cortés no conquistó México No digamos tonterías Yo digo sonceras en el libro ¿Cómo podría un hombre Con 300 Con 300 que lo acompañaban Derrotar a un ejército De 200 mil Con trincantes Ni siquiera si vamos Usted, Carlos y yo Con armas automáticas Hoy podríamos hacer eso Y de hecho no lo pueden hacer El ejército israelí con gas Es decir No se puede 200 hombres Contra 200 mil Cortés derrota Se entiende Al imperialismo Más atroz de la humanidad Que fue el imperialismo Antropófago azteca Porque los aztecas Minoritarios Dominaban centenares de pueblos Que eran otras naciones Con otras lenguas Y le pedían Una cosa atroz Es decir Le pedían Y le sacaban a sus hijos Para arrancárselos Del seno de sus madres Llevarlos Se entiende Una pirámide Cortárles el corazón Y devorárselo Yo corté lo que hice Es muy sencillo Señores, miren Ahora voy a mandar yo Pero esto Que es la injusticia Más grande de la humanidad Que le roben a sus hijos Que le saquen su corazón Nunca va a ocurrir Sí, sí Va a haber relaciones De dominación Va a haber relaciones De clase Pero nunca más Sacrificios humanos Y el imperialismo Aztecron Imperialismo antropófago Esto es lo que Nadie se atreve a decir Y lo que tienen miedo De decir Lo que a los progresistas Entiende Ponen el Cristo en el cielo Porque uno dice la verdad 70.000 personas Mataron en un día A los aztecas Y por eso Era minoritario ¿Y cuál es la gran falsificación De la historia de México? Que le hacen creer A los mexicanos Que todo era azteca No Los descendientes Hoy los mexicanos Son descendientes De aquello que Cortés liberó Si hubiésemos hecho Una elección popular Entre Cortés y Montes Se ha ganado Cortés Se ha ganado cortés Se ha ganado por el 99% Ha puesto el ejemplo de Cortés Yo le quería poner dos más Uno Pizarro Pizarro Acabó con el imperialismo De los incas ¿Es un caso parecido? Sí Sin duda Sin duda Usted sabe que La principal fuerza Se entiende De Pizarro No fue Pizarro Y los cuatro Que la acompañaban Con cuatro perros Y cuatro caballos Fueron los indios Huancas Fundamentalmente Los chachapoyas Pero sobre todo Los huancas Estaban cansados Del imperialismo azteca El imperialismo inca El imperialismo inca Era atroz Era atroz Lo que pasa Es que se ha creado Un imaginario Donde había Una especie De paraíso comunista Se entiende En el imperio inca ¿Qué paraíso comunista? Todo lo dominaba El inca El jefe El emperador Y toda la propiedad Era andén La tierra Y las personas Y a los enemigos A los pueblos enemigos Porque esa es otra De las falacias Es decir Los kits eran minoritarios Y dominaban Un montón de naciones Cuando eran derrotados Para que nunca más Se revelasen Les arrancaban su piel Hacían tambores Con piel humana Y con esos tambores Tocaban delante De los hijos A los padres Le habían sacado la piel Para que ese miedo Se inculcase En los pueblos dominados Y nunca más Atrevesen A rebelarse Entonces Estamos ante una falsificación De la historia Gigantesca Y el tema Es que la falsificación De la historia La mala historia Y la historia falsificada Conduce a la mala política Y esta no es una cuestión Del pasado Es una cuestión Del futuro Porque quien controla El pasado Explica el presente Y controla el futuro Y España Va camino a su Valkanización Porque al no defenderse De la leyenda negra ¿Qué pasó? Pasó que los nacionalismos Locos Los nacionalismos Extremos Dicieron Ah España es un monstruo Es un monstruo Que se comió América Y también comió Cataluña Y entonces Tenemos que Pagarnos ese monstruo Bueno Pero España se ha suicidado Históricamente A no defenderse Por ejemplo Simón Bolívar O San Martín Nunca quisieron romper Los vínculos Que unían América Con España Del todo ¿Eso es así? Bueno Usted sabe que El historio es un proceso ¿Está? Una cosa es el jovencito Simón Otra cosa es el jovencito San Martín ¿Verdad? Y otra cosa Cuando empiezan A actuar políticamente Y se dan cuenta Que han cometido Un montón de errores ¿Verdad? Y entonces El mismo San Martín Cuando llega al Perú Se da cuenta De algo que Él no entendía Y que lo hace reflexionar Que él diga Un ejército Que él piensa Que es un ejército De liberación Y resulta que Las masas indígenas ¿Está? Las masas indígenas Incluso aquellos En el descendiente Los quechua De los incas Dicen Es un ejército De ocupación Y eso San Martín Lo hace reflexionar Dice Acá hay algo Que no funciona Y de ahí Empieza a entender Todo Y dice No, terminemos Con esta guerra Absurda Que es una guerra De familia Porque en realidad Era una guerra De familia Carlos Porque Imagínese usted Que San Martín Estaba en Lima Y su hermano Rufino Era el segundo hombre Del ministerio de guerra En España En Madrid Entonces Se trataba De una guerra Civil Más que una guerra Civil Una guerra De familia Y ahí dice Empieza a escribirle Rufino A su hermano Mira Terminemos con esto ¿Qué hacemos? Hagamos un imperio Constitucional Con capital En Madrid ¿Cierto? Con una constitución ¿Está? Y que sea Se entiende Con una especie De Commonwealth Con el rey Que manda a todos Una unión económica Una especie De sol Unión aduanera Cuando Inglaterra Vio esto Unión aduanera Puso el grito En el cielo Y comenzó A mover Toda su ficha Para destruir Este proyecto San Martín Y lo destruyó Como destruyó El proyecto De Bolívar No del Bolívar Jovencito Inverde Si no de Bolívar Que se da cuenta Que lo que ha dicho No funciona ¿Está? Y entonces Bolívar mismo Manda un emisario Para charlar Con Fernando VII Y decirle Terminemos con esto Porque esto ha sido Un absurdo Un absurdo De ambas partes ¿Eh? Claro El emisario Comete el gran error De no aceptar ¿No? Claro El emisario Cea Díaz Francisco Cea Le propone Establecer Una monarquía Constitucional Una confederación De reinos Entre las indias La península Esto seguramente Hubiera salvado La unidad De la América Española El Imperio Español ¿Habría creado El germen De una Commonwealth? Habría creado Algo más importante Don Carlos Nos habría introducido Al mundo Con dignidad Y con poder Porque lo que nos ha pasado Después Es que la derrota Que nos pasó A ambos lados Del Atlántico Con la disolución Del imperio Nos llevó a hacer Segmentos anónimos Del mercado Internacional Sin poder Y las naciones Los pueblos Los estados Que no tienen poder En el concierto Internacional No valen nada No son nada Porque los estados En el concierto De la realidad De la política Internacional No son iguales Unos a otros Porque unos tienen Más poder que otros Y entonces Llegamos al mundo Completamente impotentes Y esa impotencia La hemos pagado Los hispanoamericanos Yo me gusta decir Españoles americanos Y españoles europeos La hemos pagado Ambos muy caros Causó en España Ese gran trauma De creer que España Era el problema Y Europa La solución Tengo preguntas Que le hace Goyo González Usted ha dicho Que el pasado Explica al presente Cuando este presente Sea pasado ¿Cómo explicará Al futuro De Hispanoamérica? Perdón Don Carlos No lo escuché bien A ver Don Goyo Pregúntele de nuevo Si el pasado Explica al presente Cuando este presente Sea ya pasado ¿Cómo habrá explicado El futuro De Hispanoamérica? Bueno Y el futuro De España Vamos camino Este presente Nos lleva A la balcanización Territorial Estamos en presencia De un nuevo proceso Que recién comienza De balcanización Territorial Vamos a ver Destruir El Estado chilenio Habiendo un Estado Mapuche En el Sur Un Estado Aymara Un Estado Quechua Partir la Argentina Ese es el destino Que nos toca Si no desterramos La leyenda negra No solo Los españoles americanos Si no los españoles europeos Porque el destino Final de España Es la fragmentación Territorial Es la independencia De la Cataluña Si no terminamos Con el monstruo Se entiende De la leyenda negra Que es el origen De nuestra subordinación Cultural Que permite Todas estas presiones Estos nacionalismos Locos y extremos Que quieren romper La unidad Del pueblo español ¿Sólo una inmigración Masiva de hispanoamericanos Salvaría a España? Sí No hay ninguna duda De eso Porque está en marcha Un proceso Donde el proletariado exterior Como decía Arnold Tombi Hice una expresión De él Ese gran Exteriador En inglés 14 tomos Que le dio para explicar eso Donde el proletariado exterior Marcha sobre las sociedades Opulentas Que han dejado De procrear Porque han perdido El sentido De trascendencia Empiezan a tener Una pirámide Se entiende Funeraria Pero ¿Qué pasa? Explica Arnold Tombi Cuando el proletariado exterior Se dirige Hacia un centro En el cual Se entiende Tiene un antagonismo Histórico Y el proletariado exterior Tiene una cosmovisión Del mundo antagónica Con el país receptor O con la sociedad receptora Cuando el proletariado exterior Llega de esa manera Inevitablemente Porque sigue procreando Es mayoría Y después Inevitablemente Termina cambiando Se entiende La sociedad En la cual se encuentra Destruyendo Destruyendo el Estado Laico La única forma De que España Siga siendo España Es que llegue Se entiende A España Y hispanohamericanos Que no solo hablan español Eso es obvio Sino que tienen La misma cosmovisión Del mundo Es decir Tienen la misma idea La misma explicación Del mundo De cómo organizar La sociedad La comunidad Y el Estado Pero para que Esos hispanohamericanos Lleguen a España Y puedan salvar a España De lo que es inevitable Que es una pirámide funeraria Desde el punto de vista Demográfico Y eso es indiscutible Cualquier político Que diga lo contrario Realmente está loco Porque las leyes De la demografía Son así Entonces Para que España Siga siendo España Necesita De esa inmigración Hispanoamericana Pero esa inmigración Hispanoamericana Si llega Marcado a su corazón Con la leyenda negra Llega con resquemor Llega con odio Y el que lo recibe También porque Está asumido Esa leyenda negra Que ha hecho el español Desprenderse De su paso hispánico ¿No está? Y entonces Despectivamente Esto trata Se entiende Con sentimiento Superioridad Al que llega Se entiende Como un sudaca Como una persona De tercero De cuarta Creyéndose igual A un teutónico Cuando en realidad Los teutónicos Lo desprecian Y entonces Tenemos que terminar Con el mito De leyenda negra Para que esa inmigración No cree En estos Sino una integración Real y absoluta Y ya por último Defíname En una En una palabra A estos dos Mandatarios Hispanoamericanos Usted ha dicho Usted ha dicho Que son ustedes Españoles De América O españoles De Europa Alberto Fernández Una palabra Un inútil Pedro Sánchez Pedro Sánchez Una palabra Un traidor Un traidor O un farsante Es fascinante Escuchar al profesor Marcelo Gullo A don Juan Marcelo Gullo Modeo Es académico Analista Consultor Relaciones Internacionales Argentinos De Rosario Ha escrito Este madre patria No le va A dejar Indiferente Don Marcelo A mi me gustaría Volver a llamarle Algún día Que pueda molestarle Para seguir hablando De esas y otras Muchas cosas Pero a mi no me molesta En absoluto Y cuando yo esté En Madrid Pienso visitarlo Y tener el honor De tomarme Sentiendo un vino Con usted Para mi será Un gran honor Marcelo Créamelo Espero por aquí Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias Por su llamado Gracias